Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como daré para defenderme a este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y yo no puedo creer, yo no puedo creer Dime, discúlpame y si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real ya se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Y yo no puedo creer, yo no puedo creer, me invito Pero he hecho darte el último beso, así que mándalo Para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás y buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser contigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Mira por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Y dame el tiempo, vení el tiempo Venid al tiempo, que tú y yo estamos hechos para andar los dos, mirale el tiempo, me envía el tiempo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para andar los dos, conmigo y pido, me rehúso a darte un último beso, así que guardalo, para que la próxima vez me lo deje, haciéndolo, haciéndotelo así, 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 así como te gusta baby, baby no, me rehúso a darte el último beso, así que guardalo, para que la próxima vez me lo deje, haciéndolo, haciéndotelo así, 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 así como te gusta baby.